Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Nosotros no queremos irnos dejando nuestros animales, nosotros tenemos que ir juntos porque estamos acostumbrados a vivir de ellos. ¿El material está saliendo con cierta fuerza al espacio? ¿Cuándo hay una gran actividad de tipo de rotura? Eso sí nos está indicando que en profundidad algo está gestándose fuerte. Hasta donde entiendo la predominancia de la información que se tiene es la predominancia de los eventos tipo tremors, los movimientos de materiales y la difusión, ese material que está saliendo está generando sus ondas sísmicas y es lo que está registrándose. En el llamado Más información www.mesmerism.info No, no, no. No, no, no.